muy buenas casters que tal estáis esta es un nuevo vídeo es así clip al jala y hoy vamos a hacer la misión de un nuevo hogar aparte de que van saliendo nuevas misiones es que estado explorando un poquito el mapa vale o sea como podéis ver a tengo bastantes zonas para saquear y hoy me quiero centrar en esta vale estar aquí y luego otra por ejemplo puede ser esta vale porque son de poder sugerido 20 yo ahora mismo tengo poder sugerir poder 23 así que puedo sin problema atacar y para subir a nivel 2 el asentamiento tampoco hace falta demasiado así que estamos ahora mismo en nuestro poblado vale y tenemos que me quiero mejorar un par de cosas por ejemplo una de ellas sería el la zona de comercio y otra cosa serían los establos así que vámonos para allá y ya que estoy aquí vamos a usar un viaje rápido para llegar rápidamente a este de aquí vale así que desde aquí como ya lo he visitado vale para ir adelantando un poco pues vamos a tardar menos en llegar así que venga a ver vamos a tardar menos menos que si fuéramos desde el propio campamento vale pero aún así tardaremos salto de fe y está y por aquí yo me despuelvo y ahora tendremos que llamar al dracar para poder ir hasta la zona de saqueo y aquí ya que estoy pues aquí vamos este poquito una masa de mortero muy bien y llamamos al dracar y ahora podemos ir para allá y pues irnos en dirección he activado los subtítulos vale aunque no sé si ahora mismo están activados en el principio deberían estarlo que no lo sé ahora mismo porque veo que no no podemos usar la vela vale pues nada o sin vela ah vale más que nada por el tema podemos pasar hola qué caña eso lo hacen aposta qué bueno qué bueno yo no sabía que podían hacer eso con este viento se puede izar la vela ves sí está activado los subtítulos vale porque así sabemos quién es el que habla la historia era improbable era una empresa descabellada pero Eivor nos ordenó atacar y no seré yo quien desobedezca Eivor podemos saquear ese monasterio pues vamos a ello venga a atacar yo voy con mis dos achitas no vale a ver y dónde está la peña por aquí aquí no viene ni cristo y por ahí no hay nada aquí hay algo una flor vale por ahí hay tesoro y por ahí hay otro tesoro vale y también están los soldaditos hey vamos a atacar mira cómo corre la pobre señora si es cierto que sólo explorado pero no he luchado o sea venga si estabais casi todos muertos no sé por qué cojones podéis huir sabes no pasa nada no hay desconor en la huida vamos otro más ya chaval a ver tesoritos no 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 ¡ creo que este luchara con nosotros por lo que habéis hecho aquí Bueno, son de los buenos Vale ¿Dónde está el objetivo? Que voy ahora mismito Por ejemplo A ver Venga, chaval Pero si estás ardiendo ¿Qué más te da? Venga, flechitas, nada, ninguna Fuera No encienden las cosas Que igual y tesoros Bueno, da igual Vamos para allá También aquí cerca hay un tesoro más Bueno, vamos a primera por este Vamos a abrir esto Venga, señora Ayúdeme Vale, aquí yo nos como Saqueamos cofre Plata y suministros Perfecto O sea, diario del sacerdote Somos hombres de Padre Esto es un monasterio Y no un barracón Sin embargo Aquí todos los hombres de Wimbledon Han traído a sus cautivos daneses Les han encerrado aquí Maniátanos y muertos de hambre Yo me pregunto ¿Por qué se molestan? Ah, los condenaron a la tabla Afetan de torturar Algo de caso Me siento colmado Nada me aterra más Que un danés Entre la espada y la pared Ah Perdóname, señorita Ahora mismo Abrimos Materias primas Chachi Vale, aquí hay otro tesoro más De los buenos Y este tiene la llave Eso Uh Eh Tranquilo Machote Mierda Ah, coño Aquí está Putia Tranquilo Tranquilo Oye, oye Que estaba esquivando ahora, eh O sea, a mí no me joláis O sea Me cago en todo Venga Venga Venga, chaval Ah Uh Final Chaval Chaval Anda Ya has hecho bastante ¿Vale? Vale Eh Pasando de él ¿No? Voy a coger flechitas ¿Verdad? Que me he quedado sin unas cuantas Abrimos la puerta Y aquí tenemos Un libro de conocimiento Una nueva habilidad Marca de la muerte Creo que esta Es Es la doble, ¿no? Sí Mantener dos Para marcar al enemigo Que ha visto Suéltalo Para desatar Una mortífera lluvia De flechas Vale Tengo que utilizarlo Un día de estos, eh Creo que era esto Y el círculo Pero ahora mismo No hay muchos enemigos Así que tampoco Es que vayamos A hacer gran cosa Vale Y en 170 metros Hay algo Aparte Ah, chaval De más, ¿no? Ah, sí Ahí está Ese con el martillo Venga Vamos a ver Si tenía algo Sí Siempre tiene algo Venga Pues nos vamos para allá Que aquí Hay más peña No sé Por qué aquí A 90 y pico metros Hay algo Bueno Ya iremos Después Si no Vamos a lo importante Que es esto de aquí Venga Entramos con la fuerza Venga Hostia Estos son fuertes, eh Hasta los golpecitos Suman Y no Tiene parte Venga Vamos Joder Y que no Eh, se ha curado Que se ha curado Cabronazo Venga Venga Vamos Ahí está Ahí va Uno menos Y queda otro, ¿no? Cabrón, no lo sé ¿Las esquiva o qué? Parece ser que las esquiva Venga va No sé qué acabo de hacer Pero me lo he cargado Jijiji Para dar una de las habilidades Extra Pero Me siento un buen saqueo Ven a ayudarme Joder, este, ¿no? ¿Dónde se habían metido estos dos tíos? Si son de dos metros los cabrones Ya hemos terminado Venga va Venga va Saqueo completado Gracias Que los dioses Te concedan fortuna Ya me la han dado No te preocupes Vale, a ver Pone que me estoy acercando a una esta con interrogante A ver qué hay Vale, porque tengo curiosidad Lo que no sé Si tendré que matarlos O no Ya, pero ¿Por qué sale con ese interrogante? Quiero saberlo No sé si es que a lo mejor tengo que No sé Chocarme contra ellos o algo A lo mejor yendo por aquí No sé Es que me tiene Ah, pasando Va, pasando de ese Además ya se ha ido la interrogante Así que para qué Ahora nos vamos Vale Voy en dirección a otro interrogante Por un casual Por un casual A ver qué pasa Pero Yo creo que no es nada O a ver si en el mapa sale algo Porque no sale Que podría ser, ¿verdad? No No Parece ser que no Joder, este no ¿Con cuánta peña va? Saludos Información Es lo que tengo ¿La necesitas? Te aseguro que el gasto Merece la pena Vale Sí, muy bien Uh A ver, misterios Veamos Muéstrame tu mapa Hay un lugar Aquí Ah, vale O sea Que él me revela cosas que haya por estos sitios Por lo que puedo ver Amigo Vale O sea, le puedo pagar a la peña Para que me dé información Pues muy bien Pues a ver Voy a hacer una cosa Tenía previsto también Hacer Este, ¿no? Sí Monasterio de la Isla de Eli Nos vamos a ir para allá Y ya está Si pudiera Me gustaría Coger provisiones Y mierdas de estas ¿Vale? Porque Que un poco Bueno, no Tengo dos, ¿no? Sí, tengo dos Tengo dos raciones A ver ¿Qué pasaría si le pregunto a este hombre también? Necesito tiempo para recabar más información Vale, o sea que no todos me van a dar información que quiera Curioso Vale Vale, el Dracar ¿Dónde está todo esto? Lo dejo por aquí al lado, ¿no? Sí, ahí está Vale Pues venga Cogemos Bueno ¿Qué cojones? Ahora que lo pienso Teníamos aquí Esto Ahora que lo pienso Podemos usar el viaje rápido Para ir hasta allá al lado Que para eso los he cogido Que no pienso Bueno Nos lanzamos al agua No disponible, claro Obviamente Sería la leche poder A ver, ¿ahora? Sí Venga Si te tiras al agua Llegamos al Dracar, ¿eh? Venga Vamos Asumimos el mando Ah, que está en el otro lado Vaya No pensaba que daba igual Ya veo que no Bueno A ver Nosotros nos vamos para aquí Ahí está Nos hace Hay un monasterio Eibor Pues a saquear Vamos a acariciarlos Venga va Nos vamos Me hace gracia el principio Es como Vamos corriendo Nada, no Está cubierto No puedo dispararle Pero a ese Igual Sí Coño, el terratiniente Venga va Anda Anda No me seáis tan capullos Anda No me seáis tan capullos Venga 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 Chaval Me mola el tiempo de las hachas Vale va Vale Necesito Por lo que puedo ver Vamos Vamos Ahí está Uno Menos Perfecto Me hace gracia Porque hay uno Que ha hecho Como En plan A ver el lancero Este de los subjugos Que estos son Tocapelotes A más No poder Y a ese Como se está enfrentando A dos Eh Bueno Venga va Toma La cabeza Por todo Venga a ver Abrir por la fuerza Ven Ayúdame con esto Aquí viene uno ahora Venga Ayúdame Toma Pero bueno Se la tenía Debes te huir Te aturita Ahí está Vamos Otro 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 Ahí está Uno menos Vamos ¿Qué va? Bueno Bueno va Pues nada Ya se ocupa A ese Va por culo A ver Saqueamos Cofrecito Alejaos del pantano Una mujer acecha En el pantano Cruel Abudinable y destichada Que la importuna Despertara un demonio El demonio Que le devorara el alma Alejaos Alejaos Hostigo Pues no me da la gana Vale Aquí ya está Prácticamente Todo saqueado Excepto El cofre Claro Vamos Que me lo ponéis Muy difícil Guau Todo lo que he tenido Que hacer Para abrir esto Échame una mano Con esto Venga Chaval Perfecto Ya tenemos Materias primas Tía Hay uno que ha pasado Rápido Como el viento ¿Eh? Y me ha dado Y al final me ha dado Ahí te quedas Machote No te eches Sertecitas Que todavía no es la hora Vale Por aquí hay un librito Abajo además Vale Vamos a buscarlo ¿Verdad? ¿Tienes miedo puede consigo Rata? El señor Nos verá triunfar Va Cojado Venga va Vamos ahí Vamos Joder No le puedes Oye 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 ¿Qué te estás pasando? ¿Eh? Todos vemos a la presa Ah coño Este es el de los El cabronazo Es que hay luego enemigos Vale Que he ido leyendo Que como Tía ¿Y estos? Madre mía Que como luego pillen un arma Vale Esto está Bajo tierra Tiene que haber una manera De bajar Tiene que haber una manera de bajar De partida ¿Qué anafros? ¡Venga chavar! ¿Qué estoy? ¡Andra Dark! ¿Qué haces aquí? ¡Machote! 65 metros Hay algo por ahí A ver Por aquí Que pueda haber Venga ¡Uh! Cositas Aquí hay muchas cosas Frescas Le podría dar Un mordisquito Algo de esto ¿No? Sí ¿No? Ya me imaginaba yo Vale A ver El tesoro está ahí Pero tenemos que encontrar La manera de bajar O eso O es que está Muy abajo En la tierra No sé Bueno Voy a hacer una cosa Ahora que lo pienso Bueno Aquí hay uno ¿No? Sí Vamos a ver Si conseguimos Es que me gustaría Cogerme el librito Este De los huevos Luego ya abriremos La puerta Esa E iremos A por ellos ¿Vale? Pero Primero quiero ver Esa entrada A ver A ver si Es por aquí Y estoy yo Aquí está Vale Vale Y estoy aquí también Creo que el libro Estará aquí cerca ¿Verdad? La bloqueo por el otro lado Pues yo la abro Y ya está No pasa nada E iremos Ya sabía yo Que por aquí Conseguiríamos Lo que queríamos Y Libro de conocimiento Nueva actitud Salto de las Valkirias Vale Este de aquí Vale ¿Y qué hace? Salta de casa De tus enemigos Con una fuerza devastadora Pues a la X Toma poco Venga ¡Hombre! ¿Y tú como cojones Has llegado hasta aquí? Con lo que intento Buscar yo este sitio Está la puerta cerrada Encima O me ha estado siguiendo Tiene toda la pinta Vale Pues bueno Ya está hecho ¿Vale? Lo que yo quería hacer Sobre todo Ahora toca Abrir esto Con la fuerza Ven a echarme una mano Venga No te sientes Ahí Hombre ¿Qué te haces sentándote? Es que eso te pasa Por estar descansando En vez de estar en guardia Vale Parece que no Vamos Quería ver Quería ver cómo era Lo de la windidad Vamos Vamos Ahí está Ahí está Derrotado Venga Quiero probar otra de las habilidades ¿Vale? Por ejemplo Esta ¿Cómo era? ¿Cómo era? Por los lados Rápido Acabad con esa alimaña fornicatrones ¿Qué cojones? Este es tu cita Vale Aquí está el tal Pero Ahora Primero Quiero Abrir cositas aquí Venga va Vamos a abrir Más cositas Para nosotros Luego tengo que ver Lo de la seta Tengo curiosidad Por ver la seta Venga Nos queda ya Uno solo Sitio por Tal Que está por ahí Uno luchando Venga Chaval Joder Qué ganas de tocar Las narices Que tienen algunos A veces Venga va Vamos Aquí parece que no hay nadie Venga Ya tengo flechitas Mira Debe de haber un tesoro Ahora lo abrimos Ahora tú tranquilo Yo ahora lo abro Lo primero vamos a abrir Venga va Ya está Ya está Abrimos Abrimos Tranquilo Primero quería coger Todo lo que había por alrededor Esto ya está saqueado Quiero ver lo de la seta Esa que estoy viendo A ver de qué trata ¿Quién me ha visto? Anda Venga 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 chaval No nos queremos Más de la cuenta Apañado Y venga A ver si vemos Veo uno de la seta Un segundito Que tengo curiosidad Que es eso de la seta Y nos vamos al campamento O sea Como tengo el viaje rápido O sea Tampoco vamos a tardar Quiero ver más cositas Por ahí Por ahí Pero Quiero ver esa seta ¿Qué le pasa a esta seta? Qué Qué raro Ok Y qué pasa Para hacer eso No No estoy pillando nada Pero vale No sé exactamente Qué es lo que hay que hacer aquí Hay que hacer un dibujo O algo No sé No sé Es que han dicho algo De las señales Pero no sé De qué señales Me hablan No sé Empezaré por esta En vez de por la otra No sé A ver Vamos a hacer una cosa Voy a ir al códice No hay tutorial de esto ¿Verdad? No Y base de datos Tampoco Porque solo han salido Nuevos enemigos En habilidades Bueno, habilidades tengo Pero No entiendo Qué hay que hacer aquí Cuervo no es disponible Tampoco puedo hacer La vista de cuervo No entiendo No entiendo una mierda Así os lo digo Estoy oyendo cuervos Pero A ver si hay alguna cosa especial A ver, la puerta será esta Me imagino ¿Verdad? Sí Se abrirá la puerta O Pues ¿Sabéis qué os digo? Que si me puedo ir de aquí Me voy a ir Ya miraré Qué es eso Voy a cerrar Voy a ponerlo O sea que tengo que hacerlo Esto sí o sí A ver si encuentro Por aquí Alguna pista O algo O en la tierra Habrá algún Truco Alguna cosa Es que no veo nada Dame un segundito Un segundito O algo No No Te voy a enseñar No 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 Ahí No 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 Dijo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sabía cómo salir de esta. Estoy encendiendo todo el rato las mierdas y esto no se soluciona. No sabía cómo salir de esta. Bueno, vamos a ir para el campamento, ¿vale? Nos vamos aquí, viaje rapidito y ya mejoramos hasta nivel 2 algún par de cosas y nos vamos por ahí. Y sí, más que nada porque es que no se había, no me han dado ni una pista o la pista ablandada y se ha borrado ahí a la de cero coma, que solo enciéndela. Pero no sé, habría, no sé, una cosa muy rara eso. Pero bueno. Venga, va, vamos a mejorar dos cositas ahora. Uno era esto. ¿Vale? El puesto comercial, que tengo ahora mismo más que de sobra. Así que bueno. Ya hemos mejorado la colonia nivel 2 a todo esto. ¿Sí? Bien. Y ahora puedo hacer bastante más cosas. Joder. Vale. Vale. Vamos a ver si podemos, como podíamos hacer dos cosas más, una de ellas iba a ser el tal y luego pues ya que sé. Las sagas no son tan enrevesadas. No alcanzas a comprender la sutileza de un escarnio. Venga. Vamos a construir el establo. Ahora se necesitan más, ¿verdad? No alcanzas a comprender la sutileza de un escarnio hiriente. Por eso. Que sí, que sí, tranquilo. A ver, vamos a ver qué hay aquí. O qué se puede hacer aquí. Esto es como un museo, ¿no? Había leído que era. Salve, Eivor. Aún no nos han presentado. Mi nombre es Octaviano Claudio Británico. Soy coleccionista de reliquias romanas. Un nombre interesante. Ya te digo. Si te estás preguntando qué puedo aportar al asentamiento, la respuesta la tienes en el mayor imperio que jamás ha existido. Sí, he visto sus ruinas. Son impresionantes. Pero no las has visto restauradas y en todo su esplendor. Yo puedo hacer algo al respecto. Claro que voy a necesitar un lugar para guardar mi colección. Te construiré uno cuando pueda. Ten paciencia. Venga, va. Ahora debo marcharme. Adiós. Vamos a... Tía dulce frímine. Lo que tú digas. Vale, no puedo. Ja, ja, ja. Jódete. Pues te quedaste. Ahí te quedaste. Vale, puedo mejorar más cosas, pero yo creo que igual ya va a ser que no. No alcanzas a comprender la sutileza de un escarnio hiriente. Por eso te equivocas. ¿Qué está pasando aquí? Holger quiere demostrar que el escarnio es un arte menor. Yo intento corregirlo. Es poco refinado, indigesto y desagradable. Podría vencerte sin el menor esfuerzo. Eso no es cierto. Botarate. Eivor, ¿quieres ser jurado de un escarnio? Vale. Seré juez de buen grado, hermanos. Enseñadme lo que tenéis. Empezaré. De la piel para afuera no hay nadie que dude que somos familia. Mas, ay, el por dentro es gas flatulento y mala poesía. Sorpresa no será por lo tanto para ninguno que sea yo el gemelo que gane a menudo. Muy buena. Ni tan mal. Escucha esto. Sencillo es el escarnio. Escúchame a mí. Lo haría hasta un niño de puro fácil. Hay otras cosas en la vida que más te desafían. Crear sagas. Pintar cuadros. O... O la... Sabiduría. Eso. Sabiduría. Vale. Ahí queda eso. ¿Qué opinas, Eivor? Hostia, ¿quién es Alvis? ¿Quién es Holger? Jeje. Jeje. Esto va a ser un 50-50. Alvis es el claro ganador, Holger. No debería haber esperado otra cosa de ti, Eivor. No tienes paladar para estas cosas. Pobre. Gracias, Eivor. Por ser consecuente con el orden natural. Ha ganado de calle, vamos. O sea, ni ha titubeado. Y este, sin embargo, se le ha ido dos veces. Vale. ¿Esto qué es? Aquí. Nada, tampoco. Me voy a ir de tatuajes. Hostia, eso lo quiero. Vale, vamos a ver el tema del pescado. Venga. A ver. Tampoco. Me da a mí que... Es un buen día para pescar. Ya. Si pudiera. Pero va a ser que no me dejan. Tampoco. Pues nada, pues solo me queda creo que una opción, ¿verdad? Que es esta de aquí. Y como no puedo mejorarla, pues dejamos el vídeo aquí. Toma, Scarnio, también. Venga, a ver. ¿Ve por aquí una esta para mejorar o qué? Pues baje que no. Venga. Ronca si ves que tal. Pues mira, paso. Ya lo buscaré otro día. Yo ahora... Probablemente estaría por aquí. Pero como no veo nada. Le van a dar un poquito por culito. Así que, casters. Nosotros nos vamos, ¿vale? A ver. Parece ser que esta misión va a ser más larga de lo que pensaba. ¿Vale? Porque tengo que ir poco a poco haciéndolo. Esta va a ser la parte 1. ¿Vale? Ya iremos haciendo más partes. Luego, eh... Tengo esto en el escódice. Así que vamos a hacer... La próxima misión va a ser el mapa de alianzas. ¿Vale? Y ya cuando empecemos tal, pues ya vamos viendo qué vamos haciendo. Pero por ahora, lo dejamos aquí. Así que, casters. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, agradecería un gran like. Si por un casual de la vida no os suscritos al canal, podéis hacerlo aquí al lado. Si te pincháis, os suscribís y ya está. Que es fácil y sencillo para toda la familia. Compártelo con todos. Que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.